Gracias Si quieres entonces siente con el chip Buenas tardes Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias Bueno, entonces de aquí en adelante hablo en japonés He tratado de estudiar español en varias ocasiones Pero hasta ahora he logrado aprender solamente tres palabras Entonces me perdonan He entrado ahí a través de la puerta 20 y he venido como escortado por personas de cosplay Y mucha gente se acercaba y me tomaba foto y me daba mucha vergüenza Es la primera vez que vengo a Colombia Pero he tenido oportunidad de visitar varios países latinoamericanos Y me gusta mucho Latinoamérica Por lo tanto me siento muy afortunado Y me siento también muy agradecido de haber tenido oportunidad de visitar a Colombia Llegué ayer después del viaje de casi 20 horas Sin embargo, he tenido ya oportunidad de conversar con varias personas Y la gente de Colombia es muy carida y muy amable Y la comida es muy rica Y la gente de Colombia es muy buena ¿Qué es muy bueno . Hoy en el evento de la Champions Party, hay gente que estábamos a hablar de muchas personas. Me gustaría hablar de qué es lo que estábamos. Si hablamos de un tema de las escuelas, si hablamos de un tema de la historia, no es un tema de la historia. Hoy vamos a hablar de un tema de las escuelas. Hoy vamos a hablar de un tema de tu experiencia. Bueno, esta vez en la oportunidad de conversar aquí, aquí hay mucha gente, entonces he venido pensando qué voy a hablar, pero es que primero pensé también preparar alguna proyección y demostrar cómo hacer videojuegos y tal, pero me parece que está un poco desviado de eso, el objetivo de este evento. Entonces, tengo la oportunidad de hablar ante ustedes hoy y mañana, por lo tanto, ¿cuál es la experiencia que he tenido trabajando en este mundo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, hablando de la experiencia, yo he venido ya trabajando en este mundo de videojuegos, durante 24, casi 25 años, y aquí como hay presencia de mucha gente joven, entonces, sí, y compartiendo la experiencia que he tenido, sí, y estimular algo... ¿En ese sentido, ustedes la experiencia que he tenido, a ver si se convierte como un estímulo? Primero quiero explicarles ante ustedes, el principio que tengo siempre para trabajar en el mundo de de entretenimiento profesionales. Es como una palabra casi. Sí, 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 sí. Entonces, primero quiero explicarles que, esa frase ha dicho primero otra persona de Japón, pero me impresionó tanto y siempre entonces refiero a esa palabra como mi principio. Ustedes saben cómo escribe Ash, o sea, la tierra en inglés, ¿cierto? Entonces, comienza con la E. Entonces, entre E y H existe arte. Y entonces, para mí, arte es eso. Me alegra mucho de que hayan entendido. Es que cuando escuché por primera vez esa frase me impresionó mucho Porque muchas veces el mundo del entretenimiento se considera como un negocio Es cierto que tiene una parte como un negocio Sin embargo no podemos olvidar la parte artística Y por tanto siempre al trabajar, al crear alguna obra Yo trato de acordarme y tener en mi mente esa palabra ¿Qué tal? Bueno, entonces ya quiero comenzar la parte principal de la conferencia Antes de venir aquí me han entrevistado varios medios Y me han preguntado cómo iría evolucionando el internet O de las tecnologías o medios Pero en esta charla quiero enfocarme en la experiencia que he tenido Trabajando con los videojuegos Y hablando del comienzo Antes de crear Silent Hill Yo no he tenido mucho contacto con los videojuegos y casi no tenía conocimiento ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? y otra forma, y otra forma, y eso es lo que hubiera que hacer. Yo no tengo ningún problema, ni ningún problema. Antes me interesaba como hacer diseño artístico, y entonces, como comenzando a hacer diseño artístico, empecé a trabajar con el computador, y entonces aprendí a manejar secuencias, y de ahí empecé a crear música. Entonces, seguramente aquí, entre las personas que están aquí en presente, habrán personas que tienen interés en crear videojuegos, pero muchas veces uno termina haciendo algo que inicialmente pensaba hacer. Sí. Entonces, yo, 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 yo. y entonces así como no he tenido formación oficial de la música y entonces empecé a crear música pero tratando de todas las maneras o sea muchas maneras diferentes y que así creaba música y presentaba algún tipo de concurso y empecé a ganar algunos premios en esos concursos y de ahí entonces me plantearon crear música pero para videojuegos y ya estábamos, pero sí que la música que me gustaría cambiar es un desafío que yo siempre pensé. Para crear videojuegos, uno tiene que saber muy bien qué tipo de juego es o qué contenido tiene, porque uno tiene que saber ese personaje, por ejemplo, cómo se muere o en qué situación, o dónde sale enemigo, cómo la atacan o cómo se irá evolucionando la historia. Sin saber eso, no puede crear la música para ese videojuego. Y entonces, bueno, antes de comenzar a trabajar la música para Silent Hill y yo tenía como intención de cambiar el mundo de la música para videojuegos. De hecho, mañana, el juego de la música, se me ha hecho en mi caso de que me mando a trabajar. Seguien de esa música, el juego de la música y del juego de la música, puede ser que no me guste, pero en el juego de la música, el juego de la música y de la música, que no me guste, no me guste, no me guste. Ongo de la música, antes de los grabados, y en el video de la música, 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 no hay ningún tipo de música que se haga en el video de la música. Así que, por eso, al trabajar en el Silent Hill, yo traté de introducir nuevas maneras de utilizar la música. O sea, en los escenarios donde convencionalmente sonaba un tipo de música, ahí no utilizaba ese tipo de música. O donde se requería música, convencionalmente no apagaba la música, o utilizaba sirena, como hemos utilizado ahora al entrar aquí al escenario. Así cambié como todo el concepto sobre la utilización de música en los videojuegos. Bueno, En el principio de estas cosas playingen el tipo de actividad y lo que tengo la vida de hacer una barra, son las cosas que «logan tiene que darme en clase» Esto es un juego de este tipo de história que 502,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0. Así que ahora en este momento, cuando llegamos a la gente, cuando te escuchas algo realmente muy difícil. Es decir, no me parece que no me parece que no me parece que no me parece. Pero esto es algo que me gusta. No es algo que no me gusta. No, no. Pero si es algo que me gusta, si me gusta la gente, no me gusta la gente, no me gusta el sentido de la gente. No, no me gusta la gente. Más Silent es un juego de horror por ejemplo, con el miedo, con el miedo, con el miedo, con el miedo, con el ámbito de música y el efecto de música. ¿Por qué la intención de poner algún tipo de música o sonido de efecto es con la intención de causar algún tipo de sentimiento o sensación a los usuarios? Pero si analizamos así como Silent Hill se trataba de un juego de terror, entonces en la vida cotidiana hay cierto tipo de sonidos que nos causan como ansiedad o de inquietud, como el sonido de taradro o ruido que hacen en la construcción, el roce que causa cuando se tocan los dos metales. Y entonces en este intento yo como traté de introducir esos sonidos que no son propiamente músicas pero que nos causan cierto tipo de sensación o sentimientos y que nos atacan directamente a nuestro sentido. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. ¿Por qué? No, 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 no. Cuando se trata de creación de un videojuego como tipo Silent Hill y trabajamos en un equipo de 50 personas y entonces yo siempre como que exigían, o yo fui muy exigente porque no me parecía mucho de tanto el diseño o la utilización de música o hasta la historia misma y entonces yo me quejaba mucho o exigía a los compañeros que mejoraran y seguramente por eso o gracias a eso o a partir de Silent Hill 3 y me han nombrado como un productor, o sea, me intervenció no solamente la creación de la parte de la música, sino parte del juego entero. Y de eso primero me pareció como muy grande el trabajo o sin embargo también ahora lo considero como un reto. Silent Hill 3,4としてずっとやってきまして今もずっと Silent Hillというのは続いていて本当にここにいる皆さんも大好きなコンテンツとしてなって今までも続いているということは自分にとってもすごい嬉しく思っています。 本当に自分の経験がただ音楽というところだけでなくてゲーム作りというところでできたというのもその Silent Hill 3 というところから音楽ではない頭の使い方というのもたくさんしてきたので その辺は単に音楽家とかゲームプロデューサーとかいうのではない自分自身の何か一つの形というのを作れたのかなと思っています。 Silent Hill 3 y 4 y todavía sigue, seguramente es uno de los contenidos que les gusta más a muchos de ustedes y que con esa experiencia sobre todo a partir de Silent Hill como trabajo como productor y que también he venido cambiando como uso de mi mentalidad y porque no solamente analizo o observo la parte de la música sino otras partes de videojuego entero y que también con esa experiencia o la intervención mía de alguna manera seguramente he cambiado la división que habían tenido anteriormente entre videojuegos o sea solamente los productores de juego hacen juego y los músicos hacen música pero mi intervención es más integral 元々その Silent Hill っていうコンテンツがですね これは本当に皆さんにもぜひやっていただきたいというか ものづくりの一つの考え方としてもし考えてもらえればと思ってるんですけど Silent Hill っていうゲームは 最初はジャパニーズホラー 日本のホラーを作ろうというか 日本人が持っている感覚で ものづくりをしようと思ってました しかし途中でいろいろあってですね 日本人が持っている感覚的なホラーというか 怖いとか寂しいとかいうことって 日本人いろいろ各国によってその感じ方って違うと思うんですけど 日本人が持っている感覚の怖さを 外国を舞台に描くということで ある意味そのミクスチャーというか フュージョンみたいな 実際に そういったものはないんですけど そういう海外を舞台に 世界観に日本の怖さとか っていうのを描いたというのをやりました それがすごく 海外の方に特に 受けたというか 評価されたんですね やっぱりその自分たちが持っている価値観とか 僕ら日本人なので 日本の持っている価値観っていうのを まっすぐ投げるというか これだからきっとコロンビアの皆さんも コロンビアの持っている 皆さんが持っている価値観っていうのを 何かこうミクスチャーというか フュージョンした時に きっと面白いものできるんじゃないかなっていうのは ずっと今思っていることでもありますね それに試合にしていると それは特に いつも自分の自分の自分の近さに ベースのプレースを ってほには 初めに この自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分の自分で 作ったりする日と それを作ったりする事と 日本にとって los japoneses porque cada país tiene diferente manera de sentir terror o sentir como tristeza o la manera de expresar es todavía más diferente entonces basándose en esos sentimientos muy japoneses pero el escenario es en el país extranjero y entonces ahí y logró como crear un mundo de fusión y que por eso que seguramente pudo como tener comprensión de mucha gente de diferentes países del mundo porque de todos modos en ese videojuego se transmiten directamente los valores japoneses o los sentimientos japoneses únicos de Japón por eso que seguramente cuando ustedes piensen crear algo nuevo si se basaran los sentimientos colombianos o los valores colombianos y lograrían como hacer una fusión nueva 先ほどもあの取材のインタビューであのコロンビア特にそのラテンのアメリカのインフラ 特にその技術もそうなんですかもしれないですけどそういうネットの環境があまり良くないということであのコロンビアはまだまだ遅れてるっていうふうに質問を受けたんですけど 僕は逆にそれはチャンスというか別に遅れてるからどうのこうのじゃなくてなんかすごいものづくりをできる環境っていうのを本当に純粋にできるのではないかなと思ってます やっぱり今比較的にインターネットとかそのツールにすごく走りがちで手先というか形だけのものでなんかものづくりをしているところがあって まああの面白いものもたまには出てくるんですけどやっぱりその純粋にコアの部分で物事を考えられるということは なんかすごく今の僕はラテンアメリカ特にメキシコとかブラジルとか今回コロンビアも来させていただきましたけど そういうところの可能性っていうのは本当に若い人と話していてもすごく思っていて この特にコロンビアもですね何かすごくできるチャンスっていうのは僕は本当に それでまた自分も何か力を貸せたらというか何か加担できたらなと思っています 私は項目の話で入れました sino que podemos considerarlo como una oportunidad grande, porque donde no esté todo organizado, hay más oportunidad de creación. Últimamente, sobre todo por el desarrollo de internet o por el desarrollo de instrumentos tecnológicos, es tan fácil hacer la creación y dependemos mucho de esa facilidad de conveniencia que nos ofrecen esos instrumentos, pero nos olvidamos de la parte esencial de la creación. Y que en ese sentido, aquí en Latinoamérica, yo veo más oportunidad y más condiciones favorables de hacer la creación verdadera. He tenido oportunidad de visitar México, Brasil y esta vez en Colombia, y sobre todo aquí en Colombia, como hay mucha gente y mucha fuerza joven, y que podría hacer una creación muy interesante y novedosa, y me gustaría también hacer algún aporte en eso. Sí. Yo creo que está en el anime de Silent Hill, que atrevemos en el canal actualizado con el concepto. Que es un contenido de la consumulación, pero es un contenido de las diapositivas que***. Aunque ustedes saben lo que tienen en la empresa, Japan del mercado como en este mercado todo. 全く違う social game no世界というか 新しいビジネスができています 日本のモバイルゲームは 非常に素晴らしい tendencia としてもらって ソーシャルゲームを 勉強していきたいなというのが 一つ実はあってですね 日本のモバイルゲームの 焦燥感という 日本のモバイルゲームの 焦燥感という 日本のモバイルゲームの 焦燥感という 日本語で言う ちょっとギャンブルっぽいというか 人間が勝ちたいとか もっともっと上に行きたいみたいな 焦燥感というのを煽るような それを軸にですね ゲームが作られていて すごい大きな市場になっています 日本の市場は 多分皆さんひょっとしたらご存知かもしれないですけど それをちょっと日本の 先ほどのサイレントヒルという コンテンツ価値観というのを 言いましたけど そのなんか焦燥感というか 日本で今描かれている その価値観を 新しいゲームに 軸に こういうグローバルで またチャレンジできたらなと 今何個か ゲームを作っている 最中ではあります そして そういう事は きっと 最初に 課金を de ganar de ser humano, o sea, como un tipo de apuesta, uno como siente, metiendo en ese videojuego, se siente la necesidad de ganar o ir adelante y se basa con esa ansiedad o con esas ganas, esos nuevos. Entonces, cuando expliqué cómo he creado el Silent Hill, que hemos explicado que se basaba en los valores o sentimientos japoneses, entonces, actualmente esa sensación de ansiedad es como la sensación alrededor de la cual gira el mercado japonés, entonces yo estoy tratando de como crear el videojuego que podría ser aceptado mundialmente, pero basado en esa sensación. Deciれば,実は,僕も今日は話しているんですけど,このキャンパスパーティーの期間中にですね, たくさんの人とできればそういう話をしてですね,単に僕が講演をして帰るというよりも, 自分自身もここに来て、キャンパスパーティーに来て、いろんな人の話を聞きたいなんていうのも実はあるんですね。 で、やっぱりそのずいぶんコンシューマーのゲーム、いわゆる家庭用のゲームと今ずいぶん変わってきてですね、 モバイルゲームが単に出てきたというだけではなくて、ゲームの価値観というのもずいぶん僕がサイレントヒルに携わった15年前とは全く違ってきていていて、 そろそろまた新しい、すごくこの後ずっと続くようなコンテンツを作らなきゃなと今思っています。 私たちのコンテンツパーティーに関することを考慮しています。 私たちのコンテンツパーティーについて、どんな人も知られています。 僕たちのコンテンツが、私たちのコンテンツパーティーについても、 アプロディーのアプロディーのようなタイプの人生を聞きたいです。 y que porque si hablamos de los valores, los valores de videojuegos han cambiado mucho con la apariencia de videos móviles y no solamente videos tipo consumidores sino videos móviles han cambiado mucho los valores y que también han transcurrido más de 15 años después de que se lanzó la primera versión Silent Hill por lo tanto ahora el mundo requiere como crear nuevos valores de videojuegos y yo estoy buscándolos y que mañana también tendré una oportunidad de hablar un poco y entonces el resto del tiempo me gustaría aprovechar como tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas para los comentarios sí, entonces podemos hacerlo sí, podemos tener una sesión de preguntas no, 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 no si, entonces un poco más de grado Bien, espero que apoyen. ¿Tiene alguna pregunta? ¿O podemos pasar esta? Buenas, encantado de conocerlo, señor Yamahoga, soy un gran admirador suyo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo obtiene usted la inspiración para hacer sus melodías o tomar ideas para sus juegos? Gracias. ¿Cómo obtiene usted la inspiración para hacer la inspiración para hacer la inspiración? Lo contrario, cuando yo tengo que crear algo y trato de no recibir la inspiración. porque la inspiración muchas veces proviene de cosas ya existentes y entonces no digo que la imitación sea mala, la imitación a veces es buena pero yo trato de buscar algo nuevo dentro de mí mismo pero para tener esa fuente en la vida cotidiana trato de ver muchas películas escuchar diferente tipo de músicas y como tener mucho input Buenas, mi pregunta es más acerca del proceso que tuvo mi pregunta es más acerca sobre el proceso que tuvo antes de la creación del sonido para el primer Silent Hill y cómo continuó eso hasta ahora o sea, cómo fue en sí el proceso un parte de los periculares ¿Qué es lo que se llama Stephen King? 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 Primero había una película titulada Fogg, o sea, Niebra en inglés, de Stephen King, perdón, una novela de Stephen King titulada Fogg, Niebra. ¿Por qué Niebra nos causa miedo? ¿Por qué no nos permite ver más allá? Y entonces es el concepto básico de creación de esta serie y entonces esa sensación de no permitir ver más allá o no permitir suponer o imaginar más allá, no mantener ese miedo. Ese es el concepto que siempre se ha mantenido a través de diferentes versiones o diferentes procesos. Y que porque esto es ahí nuevos conceptos o nuevos intentos, pero la parte esencial es esa sensación de miedo que causa la niebla. Entonces, mantener eso es como la parte importante. Los películas y la música también son negocios, pero tienen la reconocimiento de algunos eventos como los Oscars y los Grammys. ¿Por qué crees que los juegos de video no encajan en ese tipo de premio? ¿Por qué crees que los juegos de videojuegos de videojuegos del año o el mejor soundtrack del año? ¿Por qué crees que esta industria, que es también un negocio, no tiene su tipo de reconexión? Mientras piense la respuesta, es que en el comienzo decía que la creación de videojuegos se considera como un tipo de negocio comercial, sin embargo, la parte esencial es la parte artística, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en el mundo de Periclas hay como premios de nivel mundial como Oscar. Y entonces, él estaba preguntando si él también pensaría como que debería haber un premio como de nivel internacional, ¿cierto? ¿Cómo ves tu juego, el mejor juego del mundo o etcétera? ¿Estoy entendiendo bien su pregunta? Yo creo que siempre meuthuse . Esiste todo el Denver! Es decir, el centro del disco del disco, ¿cierto? Espeichando la drama más atrás de que la corazón mache, o es todavía que nogada, Pero todavía no es un juego. No, hay gente que se ha visto en género, o no hay gente que no se ha visto. Lo que se hace en la parte de la educación, lo que se hace mucho más importante. Sería una obra de obra para hacer una obra de construcción. Pero sí, más gente que creyente, más gente que creyente. Es que no es tan importante ganar ese tipo de premios, pero ese tipo de premio ayudaría a que el mundo entiendiera el valor artístico que tiene tanto videojuegos como bandas sonoras para videojuegos. En ese sentido, a mí me parece bien que existiera ese tipo de premio a nivel internacional, porque lastimosamente en la actualidad el valor artístico de videojuegos o las músicas de videojuegos no está reconocida tal como nosotros queramos. Una parte es nuestra culpa o responsabilidad del lado de nosotros creadores, porque si pensamos cómo es el mecanismo del mundo de Pericla, hay muchos de la primera clase, pero hay muchísimos o como gruesa capa de personas o recursos humanos que trabajan en ese mundo, incluyendo mucha gente joven. En ese sentido, todavía en este mundo de videojuegos no hay mecanismo que facilite la formación de gente joven o fuerzas nuevas y que entonces para seguir creando buenas obras es importante también para mí, como un reto importante, sin embargo también como pensar a formar nuevos recursos humanos o nuevas fuerzas es también como me gustaría ir fortaleciendo de aquí adelante. Bueno, pues les quiero pedir un aplauso para Kira, por favor. No se vayan, porque les tiene preparado, va a tocar un poquito. Bueno, voy a aprovechar el momento para hacerles un aviso muy importante para todos los que formamos parte de esta gran familia de campuceros. Recientemente se abrió la página de campus.ro, espero que puedan entrar. Es la nueva red social que se está formando a partir de Campus Party. Van a tener la oportunidad no solamente de compartir contenido, sino de ustedes generar contenido y de opinar de este contenido. Si quieren, pueden entrar a partir de hoy. Les repito la URL que es campusero.ro. Campusé.ro, perdón. Y bueno, doy paso a Kira. Un aplauso, por favor. Me pregunta Kira que qué les gustaría que tocara. ¿Cuál? A ver, no los escucho. Yo quiero para todos los fans de Silent Hill, la número, la terror de la número uno de Silent Hill, el intro. El intro, el intro de Silent Hill, la primera. ¿De Silent Hill intro? ¿Ah? Ah, el tema, tema, tema. ¿Simon Broga? Ah, sí, ¿Simon Broga? Ya, es, es. Poco. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video